Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y el video de hoy está dirigido a todos ustedes que son indocumentados y que se encuentran en una relación o matrimonio abusivo con un residente permanente o ciudadano americano. Yo quiero que ustedes sepan que si ustedes están en esta situación y ustedes no se han podido ir por cualquiera razón, sea porque ustedes no están listos para dejar a su pareja, porque tienen miedo de empezar una vida sin su pareja, con la que probablemente han estado muchos años, o porque tienen hijos con esa persona y sienten que si se van, van a romper a la familia, o porque todavía tienen la esperanza que su pareja cambie, o que la persona o que su pareja acceda a ir a consejería matrimonial. Por cualquiera razón, por la que ustedes no se han ido, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen opciones. Ustedes no tienen por qué quedarse indocumentados. Si ustedes están en esta situación y su pareja les dice que ellos les van a hacer la aplicación, y les dicen que se las van a hacer después y después, pero nunca la hacen, ustedes tienen la opción de aplicar para la residencia a través de VAWA. Que es una aplicación en la que ustedes se piden ustedes mismos y ustedes les tienen que aprobar inmigración, que ustedes están o han estado en una relación abusiva en la que están o han sido maltratados extremadamente por su pareja. Entonces, si están en esta situación, consideren aplicar para VAWA. Es bien importante que sepan que si ustedes están en esta situación para el VAWA, no hay requisito que ustedes dejen a su pareja. Ustedes pueden seguir viviendo con su pareja si no están listos para dejar el matrimonio abusivo. No hay requisito que ustedes se hayan separado. Tampoco no hay requisito de que ustedes tienen que llamar a la policía a su pareja cuando su pareja los está maltratando. No tienen notición, quieren llamar a la policía, no tienen que hacerlo y no es un requisito tampoco. Entonces, si ustedes están en esta situación, tomen acción, hablen con un abogado. Si desean hablar al respecto, mi teléfono es el 773-366-1214. Gracias por ver este video.